Oferta para realizar en la tienda de Kroger Esta oferta dice gasta 15 en productos seleccionados y te estarán descontando 5 dólares El DOP está con el precio de 7.99 y tenemos cuponcito digital de 4 dólares Las cremitas de Fructis están con el precio de 4.19 y tenemos cuponcito de 3 en 2 Descontamos el descuento instantáneo de 5 y los cupones Cupón de 4, cupón de 3 y nos queda pagar 4.73 por estos 3 productos Esta es una buena oferta para aprovechar así que si te interesan estos productos Ve a tu tienda más cercana de Kroger o afiliadas Aquí te muestro mi recibo, lo que estuve pagando O si te interesan algunos otros productos pues ve a la tienda y revisa que productos califican Y arma tu matemática, aquí está mi recibo 4.73 Recuerda solo son ideas de compra, tú decides que necesitas, sígueme para más